Y se dan a conocer más revelaciones del técnico en informática estadounidense Edward Snowden al diario británico The Guardian en relación a los programas de vigilancia de los gobiernos de Estados Unidos y ahora de Gran Bretaña. Según el rotativo, Snowden sostiene que cuando Londres fue sede de la cumbre del G-20 en el 2009, el gobierno británico, a través de su central de comunicaciones gubernamental, espió a varios funcionarios. Esto significó haber vigilado llamadas telefónicas, correos electrónicos e incluso haber penetrado en las computadoras de los funcionarios que asistieron a esta cumbre. Según The Guardian, con la aprobación del entonces primer ministro Gordon Brown, a muchos funcionarios se les permitió el acceso a ciertos cibercafés o cafés cibernéticos a fin de vigilar mejor sus actividades en la red. Aquí en Estados Unidos, el NN solamente ha podido recopilar esta reacción del gobierno. Sean Turner, portavoz del despacho, del director de la Agencia de Inteligencia Nacional, manifestó por escrito, y lo voy a citar, Vi el artículo, pero no voy a comentar sobre esas acusaciones. Lo que debemos hacer es concentrarnos en lo irresponsables y fragrantes que son estas filtraciones. Es imposible saber exactamente cuánto daño se ha hecho con estas revelaciones, pero tendrán un efecto en nuestros esfuerzos antiterroristas. Cierro la cita. Cierro la cita.